Música Muy buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal Juan Trotamundos en este vlog número 69 Hoy tocamos Arcángel, uno de los títulos de la nueva jornada de la realidad virtual Cogemos el rol de un piloto de mecas que bueno, se va todo al carajo Y la verdad es que es cojonudo porque bueno, ya lo veréis Yo lo he estado probando para testear y luego grabar un vídeo Y aquí donde me veis es la segunda vez que realizo esta grabación Problemas muchos, lo típico, lo que os dije La volatilidad de esta realidad virtual junto con todo el tinglado que tengo que montar La grabación de sonido, la grabación del croma, etc, etc Bueno, es una movida que llevo ahora mismo una hora montando todo este tinglado Nos vamos a meter en la realidad virtual y voy a ir dándoos mi punto de vista en lo que a este título se refiere Primeras impresiones de Arcángel en las HTC Vive Vamos a ver que nos encontramos Ya tengo todo el tinglado montado y como veis ya estoy metido en el traje Y estoy completamente aislado del mundo exterior La verdad es que esto mola un huevo Bueno, cuando aprieto los botones laterales de agarre de los mandos se cierran las manos Aquí tengo mi identidad Y vamos a coger a Gabe Toma ya ¿Qué es esto? Hostia Es un juego Yo lo hice para ti ¿Para mí? Bueno, bueno, bueno Esto es una promesa ¡Wow! Esto es genial ¡Maldita, papá! Esto es rutina Madre mía Acabo de ser escaneado por un laser Oh yeah Bueno, bueno, bueno Le acaba de dar una sorpresa el chaval increíble Sí, señor Sí, güey, baby Oh yeah Y aquí tenemos al Arcángel Es como un Evangelion O un Pacific Rim Sí, más un Pacific Rim que no un Evangelion Pero un poco más pequeño El Pacific Rim es gigantesco ¡Coño! Ahí tienes al VIP Patrick Sí Sí, señor El sargento te viene a buscar, tronco Oh yeah Patrick Adiós, chico Adiós también, papá Ahí vamos Vale, ahora esto ya es una especie de silla mecánica alucinante Con el robot encima que diría que tiene unos 20 metros de alto Pero no es exactamente una ciudad ¿Qué te digo? ¿Por qué la humanidad se mantiene a standing? Busca luchando a nosotros, probablemente Lícte activado Muy bien Activa en el... ¡Hola! ¡Ostras, tú! Ahí lo llevas Madre mía ¡Vaya misilazos! ¡Vaya misilazos! ¡Cáptate en el juego! General Collins va a ser... ¡Vaya, vamos a apuntar esta campana! ¡Hostia! Oh yeah Tengo brazos de... 8 metros de grande Vale, salió aparta ¡Hangar 1 destruido, Capitán! ¡Hangar 1 destruido! ¡No! ¡Que gran dimanche! ¡Que gran dimanche! ¡Guardian! ¿Estás ahí? ¡Tengo nada mas hostiles alrededor de mí! Capitán, tu plato se apuntó a un clic de nuestra posición. ¡Esto es transporte 1! ¡Nos estamos! ¡Nos estamos! ¡Nos estamos! ¡Joder! ¡Eso fue nuestro transporte civil, Capitán! 264 personas. ¡Doscientas y cuatro personas muertas! ¡Estoy trabajando en la secuencia de ejecución de ejecución! ¡Estoy trabajando en ello! ¡No me preocupo de las escuelas! ¡Déjenme esas armas! Capitán, la escuelas. La escuelas izquierda. La escuelas izquierda. ¡Estás bien, Capitán! ¡Estás mosqueadísimo! ¡Madre mía! Vale, ya tenemos la... ¡Hangar 1 destruido, Capitán! ¡Hangar 1, Capitán! ¡Hangar 1,2! ¡No me preocupa! ¡Hangar 1,2! ¡Vamos! Cómo caen, cómo caen, cómo caen, cómo moscas. ¿Dónde están mis rocas? Estoy trabajando en ese, Capitán. ¡Muy rápido! ¡No voy a dejar que estos malditos salgan! ¡No! A la derecha. ¡Guau! ¡Joder, joder! Capitán, detectando un nuevo señal. Unidades de aire. Creechores, volvemos a la derecha. ¿Vale? ¡Madre mía, tío! ¡Es que, joder! ¡Ah! No lo había visto. Esto es la hostia. ¡Venme cerca! ¡Tengo algo para ti! ¡Guau! ¡Sí, señor! ¡Guau! ¡Y me siento muy desesperado! Si es que no debe quedar nada de ellos con esto. ¡Hostia! Ahí, 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 ahí. Vale, bien. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Guau! Esto es acojonante, tío. Es que es una pasada. Una vez te metes ya es... Bueno, el tema gráfico... ...tiene truco. Porque lo que veis aquí... ...es sobre raíles completamente. Yo solo manejo los brazos y la cabeza. O sea que esto es algo que se repite y se repite y se repite hasta la saciedad. En el caso de la rejugabilidad es bastante nula. Si no quieres volver a vivir esto. Y supongo que lo que puedes hacer es modificar la dificultad y se acabó. Pero siempre vas a vivir la misma historia. De ahí a que los gráficos, quiero suponer que sean tan sumamente impresionantes. Pero también sí que es cierto que la realidad virtual es algo que... Si pones los títulos por venir en Steam... ...ves que cada día más hay más desarrolladores optando por la realidad virtual... ...y mejorando cada día los productos. Es que es una cosa que está al auge total. O sea, es una pasada. Y cada día mejoran. O sea que... ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ahí! Ahora sí que la han cagado. Ya estoy completamente operacional. Ahora tengo cohetes. ¡Buah! ¡Colega! ¡Qué barbaridad! Joder, tío. Es que hay que tenerla... La imagen de las dos crucetas por todo. Es que no estoy en nada acostumbrado a esto, ¿eh? Modo torreta. Concentrando el fuego. Sí, señor. ¡Uah! ¡Hostia! ¡Uf! Vale, menos mal. Menos mal, porque es que estaba ya a la mitad de vida. Tenemos uno por aquí y otro por aquí. Perfecto. Completamente reparado. Genial. ¡Uf! Vamos a machacarlos. Hostia, tío. ¿Qué coño? ¿Qué está mi hijo? Y yo. Vale, muy bien. ¡Muy bien! 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 Ole, ole. Ok. Demasiado grande. Coño, casi me ha perdido señal el casco. Vale. Pues... ¡Uo! ¡Qué gustazo! Capitán, ¿puedo sugerir usar tus pistas de nuevo? Destruye el auto-pass y usted destruye el enemigo. Capitán. ¡Uo! ¡La tronco! ¡Esto es brutal! En fin. Bueno, el caso. Que es inmersivo a más no poder. Y como podéis ver... Madre mía, tío. Buah. Tienes que estar en todo, mancha. Vale. No me aclaro a la hora de poner los escudos, mover los brazos, disparar... Esto es una rayada. Es que, de verdad... Es bien cierto que hasta que no lo pruebas... No me puedes entender. Es que da sensación de que puedo hacer... ¡Toc, toc, toc, toc! En fin. Esto ha sido Arcángel. Voy a quitarme el casco, ya que ahora veo que ha terminado la misión. Y bueno, aquí lo tenéis. Esto ha sido una toma de contacto de Arcángel en título de realidad virtual para las HTC Vive. Y también juraría que para las Oculus Rift de Steam. El caso es que, como habéis visto, es súper inmersivo. Lo dicho. Tiene el truco de que, al ser sobre raíles, todos esos recursos donde tú podrías moverte, pues lo pueden meter en gráficos, ¿vale? Y la verdad es que los gráficos son algo impresionante. Pero también debo decir que, a medida que estoy viendo los juegos de la nueva hornada, esos gráficos cada vez están mejor. Y no tienen por qué perderse aún teniendo en cuenta que el movimiento sea libre. Lo digo porque en breve os enseñaré algún que otro título. Por lo demás, bueno, ya habéis visto. O sea, completamente sudado. Un cristo de cojones. Cables por todo. Pero sí que es cierto que la realidad virtual cada vez me sorprende más de cara a que olvido cada vez más sus defectos gracias a sus virtudes. La inmersión es que es bestial. La escala de las cosas. Verdaderamente disfrutas de estar en ese mundo virtual con cada uno de sus juegos. No tiene nada que ver haber jugado a los otros juegos y de repente utilizar este. O sea, cada vez que utilizas un juego, literalmente es todo nuevo. Las sensaciones son completamente nuevas. Es muy difícil de explicar hasta que no lo pruebas. Y yo lo había escuchado ya esto un millón de veces en muchísimos vídeos, pero ahora que lo he probado, lo único que os puedo decir es que es así. Es cierto. Sinceramente, me gusta mucho el mundo virtual. Sí que es cierto que está en sus inicios, pero sus inicios en el modo consumo son muy, muy grandes. Es como si el mundo de la realidad virtual, aun teniendo en cuenta lo que dije para que lo entendierais en la comparativa de cara a lo que era la pantalla y sus píxeles, es como si el mundo virtual hubiera llegado al consumidor a la altura de la generación de la PlayStation 3. Donde los títulos, donde los juegos ya eran algo muy a tener en cuenta a la hora de no tener que imaginar tanto porque ya te lo ponían todo delante de los ojos, ¿no? Sí que es cierto que tiene cosas por pulir, sí que es cierto que son juegos cortos, pero claro, yo creo que también eso es en parte a que los desarrolladores a día de hoy se encuentran con que es una nueva tecnología, a los que todos, los que la hemos adoptado, nos cuesta tanto aceptarla como trabajar con ella y a la vez jugar con ella. No es del todo 100% cómoda y tampoco debe ser del todo 100% cómoda a la hora de trabajar. Todo eso se junta a que luego lo que no pueden hacer es sacar títulos de dos horas a 60 euros. Entonces, todos son títulos de 20 euros, dos horas, porque quiero suponer que trabajar con esto debe ser bastante más caro que con un título normal y digamos que está todo equilibrado, ¿no? Pero sí que mola un huevo. Voy a seguir buscando demos y juegos que puedan intentar demostrar que verdaderamente vale esto la pena o si al cabo del tiempo que tengo este casco la nota final es un fracaso porque no merece la pena a día de hoy tener una realidad virtual. Yo me lo he tomado de esta manera. El cometido que quiero llevar a cabo es este, el ver si verdaderamente vale la pena el comprar un casco de realidad virtual a día de hoy o no. Por ahora, lo que sí os puedo decir es que lo que voy jugando y lo que me da es muy, muy entretenido y muy divertido. El tiempo me pasa como antaño. Miro el reloj y me parece increíble que haya pasado media hora. Todos los títulos que he estado jugando hasta ahora, el tiempo vuela. Y a día de hoy, el vídeo que quiero hacer, el que estoy grabando y hablándoos ahora mismo, no quería hacerlo más de 15 o 20 minutos y veo que ya llevo media hora grabada larga. Así que bueno, con la edición tendré que cortar mucho. Espero que os haya gustado. Aquí dejamos el título Arcángel para las HTC Vive de PC. Nos vemos en el próximo vídeo.